El patrimonio que teníamos a toda la familia, a mis hijos, y por esa razón estoy acá de nueva cuenta desde el día 30 de octubre para ser escuchada por las autoridades, porque las autoridades hacen caso miso, hacen ojos ciegos y oídos sordos al reclamo de justicia. Tal parecer nada más les interesa la política y esto es un caso de discriminación de justicia, porque están muriendo las autoridades con los problemas que adolecemos y eso no puede ser posible. Acá lo que pedimos es justicia, que nos devuelvan las tierras o que el gobierno las pague, porque el gobierno es dos presidentas de granja que estamos viviendo. El gobierno le doy todo y le doy todo. Y justo a los transformadores de tierra, a los transformadores, que le producen electricidad, agua potable, drenaje, carcadillado, le pavimentó calle. Y mientras que a nosotros hacen caso miso, no explican la justicia, demandamos tiempo y forma de liberar 170 órdenes de aprehensión que hasta hoy día viven en el olvido, encabezadas esas órdenes porque hay acuerdos políticos, porque las mismas actualidades lucran con la injusticia al lucrar a hacer siquiera arreglos políticos con dichos paracaidistas, para no aprenderlos y a nosotros dejarlos en la miseria, en la desgracia porque no se aplica. Mis hijos son universitarios, necesitan dinero para estudiar, recuperar ese patrimonio, porque cabe mencionar que mis hijos eran muy pequeños cuando nos invadieron y ahí hay un daño moral que queremos que se reconozca también, un daño moral irreversible porque mis hijos no han disfrutado de nada, ni cumpleaños, ni para nosotros maridos, ni Navidad, ni Año Nuevo, ni Cumpleaños, ni Día de las Madres, ni Día del Niño, hemos estado nada más a la defensiva, no todos los animadores de las actualidades que tenemos y por esa razón estamos acá, y ahora últimamente estamos recibiendo educamientos que dicen que nos van a levantar con la fuerza pública por exigir justicia, porque ya se acerca la nueva administración de acá, y se acerca el mes del mes de la patria, el mes de nuestros símbolos patrios que todos respetamos. Nosotros no queremos estar acá, el motivo que estemos acá es por reclamo de justicia, lo que queremos que nos paguen las tierras o que nos devuelvan, pero que ya no haya más favoritismo a los delincuentes invasores. Hay mencionado que acá es una tierra fulgosa, donde transitan muchos centroamericanos, y que muchos de ellos se quedan acá, como las autoridades hacen acuerdos políticos entre gobiernos, por eso solapan, y además han regularizado a muchos extranjeros, y esos extranjeros necesitan salud, necesitan vivienda, necesitan pues tener donde trabajar, y muchas veces no tienen donde trabajar, y por eso se ven la necesidad de invadir predios, pero eso va contra la ciudadanía. Ellos deben desprogramar todo, ver que no ofrecen a los mexicanos, porque los mexicanos aportamos nuestros propuestos, y yo no estoy discriminando a nadie, porque por ser humanos todos tenemos derecho a una vida digna, en que sea del país que sea, pero no se vale que a estas alturas no nos hagan justicia. Nosotros lo que pedimos es solución, y no nos vamos a levantar de acá hasta que nos den solución, porque si la autoridad opta por levantarme a la puerta, yo en ese momento me voy a poner en huelga de hambre, y responsabilizo a las autoridades de todo lo que me pueda pasar, porque hemos sido amenazados de secuestros, de accidentes, de muerte, por dichos invasores, despojadores de tierra, que de hecho están incomplicidad con la actualidad, porque si no hubiera complicidad, no le hubieran introducido los servicios, hubiera habido aplicación de la justicia, pero no, le mandé una carta al señor presidente de la república, Enrique Peña Nieto, y manda decir que es injerencia del Estado, y no dudo, y que el Estado también le eche la bolita al municipio, porque así se las han gastado de muchos gobiernos anteriores, hablamos que tenemos un gobernador que protege a las mujeres y a los jóvenes, pero a nosotros no nos han protegido, a la ciudadanía creo que sí, pero a nosotros no, acá el señor gobernador no se ha acercado cerca, han venido funcionarios del tercer, del segundo, tercer nivel acá, pero nada más a puras promesas sin darnos cumplimiento, lo que queremos es cumplimiento de la ley, que se aplique la justicia, que el gobierno nos indignice por el grave problema, tenemos escrituras públicas notariadas, pasadas ante la fe pública del notario, porque el gobernador no estaría el número 27 de Tapachula, pero tal parece, acá en Tapachula no hay seguridad de la tierra, ya no sé cómo pueden invitar a gente extranjera, y gente nacional que venga a invadir acá, si acá no hay seguridad en la tenencia de la tierra, si habla de procuración de justicia, yo pido que se aplique la nueva reforma que el señor presidente de la república hace cortos meses que mencionó, que va a haber combate a la corrupción, la disculpidad, yo estoy en espera de eso, me sentí muy contenta al saber que esa reforma, que ya iba a haber justicia, que el Estado de Derecho ya iba a dejar de ser letra muerta, porque acá en Chiapas, Tapachula, la justicia es letra muerta, y eso es lo que significa, este ataúd que tengo, así está la justicia en Chiapas, muerta señores, porque acá no hay justicia, yo vivo con el temor de cualquier cosa, que no nos pueda pasar, pero ya está disculpida a lo que pase, porque hay injusticia, porque lo único que falta, es que nos maten, porque no nos hacen justicia, estamos a la deriva de la desigualdad, de tales invasores, y nos amenazan que si lo seguimos desviando, van a pasar cosas peores, pero ya nada más faltan que nos quiten la vida, porque otra cosa no puede pasar, tocamos una puerta, tocamos otra, y todas se nos cierran, pedimos el apoyo de todos los zapachitecos, de la ciudadanía, del país en general, porque somos únicos, acá estamos viviendo cooperación, para poder vivir acá, porque no tenemos dinero, la gente nos da una monedita, para poder comer, porque no tenemos, es triste decirlo, que una madre, llore por la injusticia, que aquí está pasando, no se vale, primero, debemos de ser escuchados, por las autoridades, quiero que lo escuchen extranjeros, primero, el apoyo de derechos humanos, internacional, porque acá, los derechos humanos de México, estamos de Chiapas, nos han abandonado, acá, nadie nos voltea a ver, estamos abandonados, por eso acá estoy, día y noche, bajo las inclemencias, del sol y del agua, lo que pueda pasar, y responsabilizo a las autoridades, de todo lo que nos pueda pasar, a la familia, por hacer caso humiso, por la impunidad, por la corrupción, la discriminación, de justicia, ni siquiera yo, de todo lo que estamos pasando, eso es lo que estamos pasando, que se entere todo, todo México, lo que estamos pasando, en Zapatula, que por ser un rinconcito, acá no tengamos derechos, y el rinconcito de México, no se vale, estamos adheridos, desde hace muchísimos años, a México, y son... y el rinconcito de México,